Atención, mis queridas amigas y amigos del canal, porque el caso de Thalía y Gloria Estefan, con todo lo que está pasando por Didi Combs, cada vez se está complicando más y más y más. Ahora, según nos comentan a la cadena, parece que Thalía estaría muy enfadada con Tommy, con su marido, y que el divorcio ya es una realidad, es decir, que ya están preparando todos los trámites para divorciarse después de esa llamada de teléfono que ha habido de Gloria Estefan y su marido Emilio, para indicarle a Thalía que tenga mucho cuidado, porque hay que tener en cuenta que el primero que ya habló de rituales satánicos en casa de Thalía fue precisamente Michael Jackson, que dijo literalmente, es que Tommy Motola es el diablo. Vamos a ver unos documentos gráficos increíbles, porque ahora evidentemente el propio FBI está investigando a Didi Combs, pero también está salpicando a Tommy Motola. Han sido muchas las personas que han dicho que Thalía debería divorciarse literalmente de Tommy Motola. No es plato de buen gusto para nadie saber que tu marido te ha estado utilizando para unas fiestas de intercambio de pareja, según han dicho, unas fiestas, bueno, vamos a llamarlas, ¿no? Estas fiestas que suelen realizar entre marido y mujer y se van con otros maridos y mujeres, ¿no? El denominado winger, ¿no? Vamos a decirlo así porque la palabra estaría prohibida en YouTube. Y esas son las fiestas que parece Tommy Motola le obligaba a ir a Thalía. Esto es terrible y se está viendo efectivamente como el propio Michael Jackson ya en su día habló de estas terribles situaciones por las que evidentemente muchas personas pues se llevaron las manos a la cabeza. Vamos a escucharlo. Atención. Que Tommy Motola era el diablo y racista. Pero más allá de estas acusaciones, la verdadera razón detrás del odio de Jackson hacia Motola parecía más profunda. Michael sabía cosas, sabía de los manejos sucios en la industria y especialmente... Sobre todo sabía que el propio Tommy Motola podría estar utilizando a Thalía también para sus propias tropelías. Atención. Y esto es realmente muy fuerte porque yo creo, sinceramente, que Thalía es una víctima de Tommy Motola, aunque ella también, si sabe todo esto, yo no entiendo por qué no le está diciendo ya adiós o no se lo había dicho antes de tiempo. Se ve que Gloria Estefan ha traicionado a Thalía, eso es lo que decían. Ella sacó uno de los vídeos privados que hicieron junto a Emilio, junto a su marido. Esto lo decía también el propio Michael Jackson en el año 1998 cuando estaba con María Carey, porque María Carey se lo comunica a él. Vamos a ver qué es lo que dice el vídeo porque es muy interesante lo que está saliendo a la luz sobre este tema. Atención. De la estrecha relación entre Motola y Didi. Algunos rumores incluso sugieren que Jackson no solo estaba hablando de la corrupción financiera de Motola, sino de algo mucho más oscuro, una red secreta de poder y abuso. ¿Podría ser que la amistad entre Didi y Motola era el centro de esta operación clandestina? Lo que muchos no entienden es que Motola no era solo un ejecutivo musical. Era un hombre que sabía cómo manipular a la gente, cómo controlar las narrativas y, lo más importante, cómo cubrir sus huellas. La conexión con Didi le proporcionaba acceso a una esfera de entretenimiento donde la impunidad era la norma. Si algo salía mal, Motola podía asegurarse de que las consecuencias no lo alcanzaran a él. Y Didi era su mejor arma. Exacto. Digamos como que Tommy Motola dicen que era el jefe de todos los jefes. Y lo peor de todo esto, claro, cuando Thalía se ha dado cuenta ahora de todo lo que está pasando, se ve que ella ha sido ingresada en un hospital. O sea, ella recientemente ha ido y ha pedido, efectivamente, ayuda a los propios médicos que le han dicho que tiene que descansar, sobre todo. Que, además, ella no tiene que hacer caso a las teorías de la conspiración porque hay que tener una cosa en cuenta muy importante. Esto no dejan de ser teorías conspirativas que están saliendo a la luz, eso es evidente. Hay algunos vídeos de TikTok que están hablando de este tema, pero, curiosamente, como se suele decir, cuando el río lleva piedras es que hace ruido, ¿no? Es decir, cuando algo hace ruido hay que tener mucho cuidado. Se ve que Tommy Motola utilizaba Didi Combs y no al revés para organizar esas fiestas Winger, vamos a llamarlo así, donde traía a su mujer, eso es lo que están diciendo en varios vídeos por las redes, aunque, como decimos, desconocemos hasta qué puntos son reales, pero sí que es verdad que la teoría de la conspiración está pegando muy duro, pero que él las llevaba a la casa de Didi Combs y que Gloria Estefan, pues parece que convencía a Thalía para llevarlo a cabo. O sea, era Gloria Estefan la que decían que era la gran enemiga de Thalía que le obligaba a ir a esas fiestas. O sea, brutal lo que estaba pasando. Hombre, estas fotografías son evidentes, lo que pasa es que Tommy Motola ha intentado, por activa y por pasiva, que esas fotografías no se vean. O sea, él ha dicho, no, no, yo lo que necesito es que estas fotografías desaparezcan de la vida pública porque es que si no van a venir a por mí. ¿Quién va a venir a por él? Pues parece que hay más personas por encima, pero que Didi Combs era como el último eslabón. Y Tommy Motola, y esto es muy fuerte lo que estamos sabiendo, se ve que él también se acostó con Gloria Estefan y con Emilio, su marido, o eso es lo que dicen presumiblemente por las redes, para... bueno, hicieron un trío, vamos a decirlo así. Pero esto no lo sabía Thalía. Thalía ha empezado a sospechar mucho porque se dice que ella sí que descubrió finalmente esos videos secretos que ocultaba precisamente de la... bueno, de lo público, ¿no? En este caso de Tommy Motola, de Didi Combs. Es muy fuerte lo que se está sabiendo. Vamos a escuchar qué es lo que comentan. Atención. Círculos íntimos de poder donde estos dos se movían no solo incluían a artistas musicales, sino a políticos, multimillonarios y figuras de alta sociedad. Las fiestas de Didi, descritas por algunos como orgías de poder, servían como un terreno fértil para que figuras como Motola, operaran sin restricciones. El matrimonio de Tommy Motola con Maria Carey fue uno de los ejemplos más visibles de su control en la industria. María, que en su momento fue la cantante más grande del mundo, ha hablado abiertamente sobre el control asfixiante que Motola ejercía sobre ella. No, no, es que además, eso como dice nuestro compañero Red Lars, ya dijo, Maria Carey ya advirtió a la policía en su momento que su marido estaba maltratándola, o sea, ella ya lo dijo. Pero de ahí a que Thalía haya aguantado tantísimo tiempo es lo que hace extrañar que realmente Tommy Motola haya podido, bueno, poner prácticamente alguna especie de sustancias, incluso se dice, ¿no?, sustancias en las bebidas de su mujer. Y bueno, yo tengo que decir también que a mí me sabe fatal que eso haya pasado así, porque yo creo que Thalía es una grandísima actriz y cantante, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces se echa de menos el hecho de que Thalía pudiese haber hecho caso a sus amigas. Pero es que el problema es que Maria Carey ya le advirtió. Maria Carey ya llamó por teléfono a Thalía y le dijo, oye, yo te recomiendo que no vayas con este hombre, es un mal hombre, es un hombre que te puede hacer mucho daño. Esto lo dijo ella, esto es una realidad, y no te recomiendo que lo hagas. Esto es lo que le dice la propia Gloria Estefan a Thalía. Entonces, claro, ahí es cuando vienen los graves problemas dentro de la propia relación, porque Thalía le empieza a preguntar a su marido, oye, mira lo que me ha dicho Maria Carey, dice, Maria Carey es una demonia, esto es todo mentira. Pero claro, Thalía, levantándose a altas horas de la madrugada en otras casas sin saber cómo había llegado ahí, pues es lo que le hizo sospechar que realmente su marido sí que le ponía narcóticos a la bebida, como decían en esta teoría de la conspiración por Didi Combs. ¿Qué es lo que opináis de todo esto? ¿Creéis que Thalía debería salir de su casa cuanto antes? Dejad en los comentarios y hacérnoslo saber. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.